La Ciudad de México tiene una vocación de atención natural. Es un poco lo que hace hoy Cruz Roja, porque Cruz Roja siempre está donde se requiere la prestación del auxilio. Ahí es donde acude Cruz Roja. Hoy estamos entregando con toda convicción este donativo de 13 millones 254 mil pesos. Me parece que ha sido un esfuerzo bien importante del gobierno, que cada peso que va ahí es una vida que puede salvarse. Gracias.